¿Cómo tú hablas español? Si me podría casar con... Me casaría. El día 24, cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿Qué pasó conmigo? ¿Vosotros? ¿Ustedes van a ir conmigo? Hola a todos. Me llamo Olya. Ahora yo estoy en Ucrania. Y tal vez tú pienses, ¿Cómo tú hablas español? Es un secreto, pero voy a contar un poco más tarde. Soy ucraniana y ahora yo vivo en Ucrania. Yo vivo en una ciudad, Bucha. Tal vez has escuchado muchas veces, último tiempo, sobre Ucrania y también Bucha. Y bueno, ahora yo estoy viviendo en esta ciudad. Ahora todo más o menos está bien. Pero sobre ese tema también yo voy a contar un poco más tarde. Entonces, yo soy ucraniana, una chica que tiene 24 años, ama el español y también quiero hacer para vosotros, para ustedes, la gente que vive en España, en Sudamérica, un blog muy interesante. ¿Cómo vive una chica en Ucrania? Una chica ucraniana que habla español y ama español mucho. Si me podría casar con el español, me casaría. Pero no. Este es mi primer videoblog y quiero hacer sobre vida en Ucrania, que yo hago cómo vive la gente aquí, también sobre la comida y muchas cosas muy interesantes. Entonces, quiero y tal vez sería muy bueno si quedarás conmigo y vas a saber más y muchas cosas interesantes sobre Ucrania. Y ahora, tal vez tú preguntas, entonces, ¿cómo hablas español? Yo me encantaría siempre el español y aprendí un poquito algunas palabras cuando tenía 10 o 11 años y hace 6 o hace 5 años yo fui a Perú como una voluntaria y yo viví en Perú casi un año y medio o algo así y yo aprendí español, sí, en Perú. Perú es un amor. Me encantó la comida, me encantaban la gente. Todo está muy bueno en Perú y las vistas, la naturaleza, todo es increíble. Me gustaría volver un día y me volveré. volverá. Bueno, es que me voy a volver. Y por eso, cuando yo regresé después de Perú a Ucrania, también empecé a estudiar más y yo tenía algunas clases, estaba estudiando sola y por eso, bueno, pienso que tengo buen nivel de español. Espero que me puedan entender. Entonces, sí, me encanta mucho el español y escucho la música española cada día y también solo amo español. Y ahora yo quiero hacer, sí, un videoblog solo en español para ustedes, vosotros, que pueden saber más sobre mi país, Ucrania. Y también, sí, sé que van a preguntar sobre la situación en Ucrania con la guerra y todo esto y sobre esa parte yo voy a hablar más y contar más en vlog número 2 y también especialmente sobre el día 24 cuando empezó la guerra en Ucrania, qué yo hice, qué pasó conmigo y cómo fue todo y cómo fue todo yo voy a contar, sí, en el video siguiente. Entonces, ahora, un poquito más sobre Perú. Entonces, me gustó mucho la cultura y hasta ahora pienso cada día para visitar más lugares en Sudamérica, bueno, igual en España, porque me encanta. No sé. No sé. ¿Cómo puedo amar tanto español? No sé. Pero, bueno, yo pienso que yo nací con una cosa en mi corazón, un, no sé, un love de español y por eso cada día crece más y de, yo tenía este deseo de hacer un videoblog solo en español hace un año, pero estaba pensando cada día y no estaba segura si puedo empezar, pero ahora yo voy a hacer, eso sería, eso sería, eso va a ser muy interesante. De verdad, yo pienso que no hay en YouTube un videoblog como va a ser mío, entonces, quiero decir que pueden quedar en mi YouTube, también suscribirme y darme un like. También quiero decir un poco sobre mí, qué yo hago y qué hago en Ucrania. Ahora, no estudio en la universidad, he terminado, ahora trabajo, a veces tengo mis clases, hago deporte, entonces, todo eso yo voy a mostrar en mi YouTube, en mis blogs y pienso que sería interesante. Ahora quiero tomar un café porque hace calor, me gustaría beber un café afuera, en un parque, entonces, vosotros, ustedes, van a ir conmigo y sí, una cosa más, si tienen algunas preguntas para mí, pueden escribir en los comentarios, yo voy a elegir cinco o diez preguntas más interesantes y en el siguiente videoblog yo voy a responder a estas preguntas. Entonces, ahora vamos a tomar un café. cuando quería solo tomar un café bueno y siempre me termino así. Normalmente los fines de semana puedes ir al bar o puedes ir de fiestas o puedes ir a un restaurante. Hoy yo prefiero descansar un poco más tranquilo, me fui a el restaurante y voy a mirar una película y luego hacer mis cosas. Pero mañana pienso para salir a divertirme. ¡Mamá!